Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Leyenda de Santos da su opinión sobre grosería de Javier Correa a la afición. Lamentada de madre por parte de Javier Correa para la afición de Santos Laguna no cayó nada bien en la afición, medios de comunicación y el ex-santista Juan Flores. El hondureño, quien es uno de los futbolistas históricos para los guerreros, se pronunció a través de redes sociales para defender a la hinchada lagunera. Con la afición de Torreón Nunca, escribió el exjugador, y es que el partido había sido una auténtica fiesta para la afición de los guerreros por el homenaje a Oribe Peralta. Sin embargo, el festejo se vio manchado por el insulto de Javier Correa a la hinchada guerrera, quien en redes sociales tundió con todo al ex-delantero de Racing Club de Avellaneda. Cabe recordar que, en diferentes momentos en la historia de Santos, algunos futbolistas como Walter Elourito Jiménez, Eliomar Marcón o Ignacio Geraldino, han sido bucheados por la fanaticada verdiblanca. No obstante, estos en ningún momento han respondido de forma negativa hacia la afición, por lo que lo de Javier Correa marca un precedente en la historia de Santos. Por otro lado, a raíz del mal accionar del delantero, se espera una sanción ejemplar. Si bien Santos Laguna aún no informó qué hará con el jugador, es inminente que interceda la comisión disciplinaria para aplicar algún castigo por tratarse de una falta de respeto hacia la gente. En los antecedentes, aparece Rubén Omar Romano, quien en febrero de 2011 simuló rascarse la nariz ante la gente, pero en realidad mostraba su dedo mayor con un gesto clarísimo. Por ese incidente, el club decidió despedir al entrenador. Parece difícil que con Correa haya una decisión similar, dado que el jugador renovó su vínculo con la entidad a mitad de año. El artículo 29 de la Liga MX indica que los festejos de los futbolistas deben ser apegados al respeto de sus adversarios o aficionados, lo cual claramente no fue respetado por el delantero. Además de no respetarse dicho artículo, la Liga MX indica que podría haber una sanción, aunque esta también indica que, en caso de no estar especificada la sanción para cierta conducta negativa, será la comisión disciplinaria quien aplique el castigo. Para finalizar, ¿qué dijo Javier Correa de la afición y las críticas hacia su persona? El delantero intentó mostrarse indiferente. No leo, no escucho, me centro en lo que tengo que hacer, en lo que me dice el entrenador, después los de afuera pueden hablar, pueden opinar, son libres, desde atrás de la computadora o sentado en la tele somos todos Messi, entonces, pueden hablar tranquilamente, lo dejo en libertad de acción, no me van a modificar la vida, expresó. Al ser consultado sobre su rendimiento y lo que se esperaba de él, Correa demostró que tiene personalidad y fortaleza. No le tengo que demostrar nada a nadie, soy un tipo laborador, un tipo que me centro en lo mío, trato de dar el 100, pero no por ustedes afición, ni por nadie, sino por mí, así que lo que digan, lo que opinen, los que tengan sus expectativas, cúmplanselas ustedes, yo cumplo las mías, es así el mensaje que tengo, dijo en entrevista.